Un tema que queríamos hablar con vosotros era el hecho de que, pues ahora como todas las plataformas, ¿no? Netflix, HBO, todas estas, que creo que han hecho bastante media en el mundo del cine y en general también vemos la forma en la que se consume el contenido, que vas en TikTok a toda hostia pasando de uno a otro súper rápido, creo que la gente cada vez tiene menos... Paciencia. Sí, menos paciencia, que igual te pones una peli y si no te gustan los cinco minutos la cambias. Esto vosotros, ¿cómo lo veis? ¿Hacia dónde creéis que vamos? Yo lo que creo, y sigo, vuelvo, soy más, un poco más old school, yo creo que pueden convivir las dos cosas. O sea, creo que el cine, es verdad que ha bajado a mucho, se cerraron, se han cerrado muchas salas, pero de repente se abre Oppenheimer y se abre Barbie y Megalodon. La magia. Y de repente lo peta, ¿no? Entonces, es interesante, porque a la vez Megalodon de repente también estaba como funcionando muy bien. Yo creo que pueden convivir las dos cosas. Plataformas, hombre, a nosotros, en nuestro medio estaba muy mal el cine. El cine estaba en...